saludos mi gente aquí nos encontramos en caluco son sonate el salvador viendo su belleza así que estamos viendo la iglesia y vamos a ver la placita este es el lugar donde todo el mundo viene a descansar un buen rato después de un día de trabajo la placita y hay algunos puestos de venta como la minuta quieres quieren saber por qué yo vengo muy frecuentemente a caluco por su gente que siempre brindan una sonrisa era es verdad estaba dicho por eso vengo todos los años a caluco me encanta caluco son sonate el salvador y ahora vamos a ver cómo la gente se la rebusca y dónde nos encontramos amigo bienvenido a caluco aquí tenemos este sorbete artesanal 100% natural vale eso vale y apoya al canal también y apoya al canal también dale bendiciones amén vamos a ver cómo lo prepara y siguen alegres las muchachas ahí está de qué sabor de qué sabor mira que es de piña 100% natural bueno eso vale vamos para otro lado y cuál es cuál es el canal favorito de ustedes entonces cuál es la diferencia de aquel a este y dónde estamos y dónde estamos localizados para que la gente los que quieran darte aquí por el agua caliente bañario ahí está entonces eso es para los animales animales y el otro para hablar y el otro es para las tortillas para hacer tortillas es lo más principal que consumimos aquí wow y este es para las tortillas ok bueno aquí él se dedica a llevar la masa al domicilio ya la masa se preparó nos vemos más tarde entonces y estamos lejos de aquí el domicilio con chale qué chévere nos vemos el zapote el zapote esta calle se llama el zapote en caluco y allá se encuentra la sopa de gallina donde está la cueva del amor y aquí tenemos los famosos sorbete de qué sabor tiene amigo de cebra que quiere decir eso dale dale cebra cebra cocopiña ahí está ya lo dijo los emprendedores vamos a ver vamos a ver el de cebra por ahí que bonito vamos vamos felices con los helados vean qué belleza de frijoles blancos y frijoles rojos sí y ahí la dejamos vean qué bonito las gallinas ya se subieron son suyas sí qué bonito me encuentro una finca de chipilines me invitaron en el salvador se consume mucho esto el chipilín es tremenda finca dios mío qué privilegio estar aquí en esta finca viendo esto otra finca más de chipilines mire allí hay cilantro qué lindo está esto me encanta este es el que se está vendiendo ahorita para los superes así de grande crece y este ese lo necesitamos para semillas la semilla este es la semilla mire y este debe vender aquí está la semilla esta es la semilla se seca y aquí se saca la semilla este está llevando a repartir al super al super select wow qué belleza a ver chipilín aquí está aquí está para sembrar para sembrar cilantro chipilín se ocupa esto la tierra que está blanda se comienza a hacer esto mira qué belleza y este terreno lo van a utilizar para qué sí para cilantro cilantro después se viene uno ya va a estar ahí ajá ya ni usted comienza a hacer esto de esa manera y es más rápido sí es más rápido y ya va quedando tapadita la semilla luego sólo se se le riega todos los días le estoy echando agua hasta que germine ahora que tú me estás enseñando aquí en el invierno fuera más bonito verlas en el invierno así se ve con un follaje verdecito bonito esto la yuca si se arranca viene y hace 100 y ahí sale vea rayo qué belleza una dos tres cuatro cinco seis ya está ready todo esto como le falta falta que engrese más salen más gruesas pero estas se pueden comer ya sí sí yo creo que yo me la llevo esa vale nos vemos válgame si desde el salvador